Y se vea con su música Y que floreste Y la voz más sencilla Y que el sabor Azul es el espectáculo de iluminación Y que el ritmo Y que el ritmo de la guitarra Y que el ritmo de la guitarra Y que el ritmo de la guitarra De lo que sería esa noche, aquí está, el sonido que nadie lo tumba, el sonido que sigue cruzando frontera, sin que nada ni nadie lo detenga, en el sonido. ¡Sí! ¡Miliger, influenza, estereo, la voz más fuerte! ¡Cinco, sincron, nos vamos a iniciar! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Una! ¡Bienvenidos a la noche! Buenas noches, vamos a dar inicio con nuestra primera participación de la munición de Lina que le hace y te saluda la luna es más fácil, pero decidí en serio ¡Sian todos bienvenidos! ¡Vamos a la lucha intromidable! ¡Nosotros iniciamos! ¡Con todo el rico y el sabor que nos caracteriza desde su luna y cabellas! ¡Lunción en serio! ¡Vamos a dar inicio con un chingo, pero un chingo pensado a ver! ¡Escuidad y sac murales amables de esta rueda! ¡Has dos minutos se vuelve a bailar! ¡Y sin nadie, pero nadie se quiere parar! ¡Esto es el trino y el sabor que nos entiendan! ¡La música de Colombia! ¡Ay, qué bonito se escucha ese gallinazo! ¡Y vamos a bailar, señor! ¡Ay, qué bonito se escucha ese gallinazo! ¡Así es abrazo! ¡Como su baño te brilla! ¡Vamos a mi glumbre! ¡Otra vez ha dormido! ¡Aspurecido! ¡Despludecido y serio! ¡Aspurecido y serio! ¡Aspurecido y serio! ¡Aspurecido y serio! ¡Por qué? ¡Aspurecido y serio! ¡Aspurecido y serio! ¡Aspurecido y serio! ¡Aspurecido y serio! ¡Así es tu lugar de adentro! La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!